La navaja de oro. Estamos ahorita confirmando una noticia que espero sea una noticia conocida como fake news que se está empezando a viralizar en el sentido de que en la cuenta de nuestra compañera Iraíz Andrade una persona escribe diciendo que es amiga de ella y en donde está narrando algo que debo confirmar y que me tiene en shock. Y como es una noticia muy fuerte, necesito confirmar si la familia de Iraíz me está viendo en este momento. Les pido por favor que me contacten a través de mi red social o a través de la producción inmediatamente. Necesito saber qué está pasando con la cuenta de Iraíz, por las cosas que ahí se están ventilando y que desde luego son del interés de todo el equipo de trabajo de este canal y por supuesto de quienes siguen a Iraíz, que se integró al programa de este show hace algunos meses. Bueno, esperemos en Dios y sea una falsa noticia. Así es. Ojalá y solamente eso sea porque la verdad sí estamos en shock. Así es. Vamos a continuar nosotros con la navaja de oro. Y estamos listos. Ahora sí, señoras y señores, les vamos a...